Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 La Venida del Espíritu Santo Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos, como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, Están llenos de mosto. Deuteronomio, Capítulo 13 Cuando se levantar en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada y juntarás todo su botín en medio de la plaza y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada y no se pegará a tu mano nada del anatema para que Jehová sea parte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios Capítulo 14 Hijos sois de Jehová vuestro Dios no os hajaréis ni os raparéis a causa de muerto porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te has cogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra nada abominable comerás estos son los animales que podréis comer el buey la oveja la cabra el ciervo la gacela el corzo la cabra montés el íbice el antílope y el carnero montés y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de dos uñas y que rumiare entre los animales ese podréis comer pero estos no comeréis entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida camello liebre y conejo porque rumian mas no tienen pezuña hendida serán inmundos ni cerdo porque tiene pezuña hendida mas no rumia o será inmundo de la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos de todo lo que está en el agua de estos podréis comer todo lo que tiene aleta y escama mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis inmundo será toda ave limpia podréis comer y estas son de las que no podréis comer el águila el quebrantahuesos el azor el gallinazo el milano según su especie todo cuervo según su especie el avestruz la lechuza la gaviota y el gavilán según sus especies el búho el ibis el calamón el pelícano el buitre el somormujo la cigüeña la garza según su especie la bubilla y el murciélago todo insecto alado será inmundo no se comerá toda ave limpia podréis comer ninguna cosa mortecina comeréis al extranjero que está en tus poblaciones la darás y él podrá comerla o véndela a un extranjero porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios no coserás el cabrito en la leche de su madre indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas por vacas por ovejas por vino por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredad contigo al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren libro de Job capítulo 10 está mi alma hastiada de mi vida daré libre curso a mi queja hablaré con amargura de mi alma diré a Dios no me condenes hazme entender por qué contiendes conmigo te parece bien que oprimas que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos tienes tú acaso ojos de carne ves tú como ve el hombre son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre tus manos me hicieron y me formaron y luego te vuelves y me deshaces acuérdate que como abarro me diste forma y en polvo me has de volver no me vaciaste como leche y como queso me cuajaste me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu estas cosas tienes guardadas en tu corazón yo sé que están cerca de ti si pequé tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad si fuere malo hay de mí y si fuere justo no levantaré mi cabeza estando hastiado de deshonra y de verme afligido si mi cabeza se alzare cual león tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo porque me sacaste de la matriz hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto fuera como si nunca hubiera existido llevado del vientre a la sepultura no son pocos mis días cesa pues y déjame para que me consuele un poco antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte tierra de oscuridad lóbrega como sombra de muerte y sin orden y cuya luz es como densas tinieblas las que se encuentran